es racionalizar denominadores los matemáticos son muy maniáticos ¿vale? y no les gusta, es una cosa que tienen no les gusta que aparezcan raíces en los denominadores no les gusta, eso no pueden verlo les entra un brote psicótico, no, no te rías entonces, ¿de qué manera puedo quitar yo esto? ¿por qué puedo quitarlo? pues multiplicando y dividiendo por raíz de 2, ¿por qué? siempre tengo que multiplicar y dividir por lo que hay en el denominador si multiplico una fracción por un número me queda una fracción equivalente, ¿no? equivalente quiere decir que vale lo mismo 2 tercios y 8 doceavos valen lo mismo, ¿no? si los divides con la calculadora te dan lo mismo pues aquí hago lo mismo, intento buscar una fracción equivalente que no tenga raíces en el denominador si multiplico por raíz de 2 me queda arriba 1 por raíz de 2 raíz de 2 y abajo raíz de 2 al cuadrado ¿raíz de 2 al cuadrado cuánto es? me parece que tú, si no va a querer de otra manera te vas a tener que aprender es que no lo estás entendiendo ese es el problema te vas a tener que aprender que raíz se va con el cuadrado pero eso no es eso no es ¿cuánto es raíz cuadrada de 2 al cuadrado? no te puedes aprender no te puedes aprender esto y creer que sabes matemáticas para nada puedes aprobar pero no te sirve de nada ni te sirve de nadie alguien que piense eso no es así te lo enseñan así por eso no aprende raíz cuadrada de 2 al cuadrado usando las propiedades que hemos usado antes hemos dicho que cuando había una raíz elevada a un exponente el exponente pasaba aquí ¿no? lo podrías poner así raíz cuadrada de 2 al cuadrado ¿cuánto es raíz cuadrada de 2 al cuadrado? raíz cuadrada de 2 al cuadrado es lo mismo que raíz de 4 que es 2 entonces el problema es no ver lo que estamos haciendo no ver que la raíz es la operación inversa a elevar algo a 2 esta operación es inversa a esta si tú tienes el 2 y lo elevas al cuadrado te da 4 y si luego le haces la raíz cuadrada te da 2 ¿ves que es la operación inversa? la inversa hace lo contrario esta lo eleva al cuadrado y esta lo deja como estaba antes si cojo el 4 y le hago la raíz cuadrada ¿cuánto me da? ¿cuánto es la raíz de 4? 2 y si luego este número lo elevó al cuadrado que es la operación inversa 2 elevado a 2 ¿cuánto es? ¿ves que da el mismo número? porque la raíz y el cuadrado son operaciones inversas una hace lo contrario de la otra si yo tengo que elevar un número al cuadrado para que me dé 9 la raíz de 9 es el número que tengo que elevar a 2 para que me dé 9 que es 3 entonces esto lo tienes que ver automáticamente esto es 2 pero tampoco quiero que te aprendas esto que se tacha porque eso es mentira no vale tú cuando te vayan a operar ¿qué prefieres? ¿el médico que haya aprendido lo que le sirve para probar o el médico que haya aprendido todo lo posible para curar a sus pacientes? no tiene discusión entonces esa esa forma de verlo de yo no voy a ser capaz de hacer esto y voy a hacer lo mínimo para probar primero ten minusvalor a ti misma porque tú no sabes si vas a ser capaz de hacerlo tú sabes el futuro no pues no por lo que estás viendo claro es más fácil pensar eso que pensar que puedes porque te ahorra esfuerzo aprendo rápido ya está ya me lo sé suspendo ay aprobado bien ya sé pues no sabes y yo a mis niños yo prefiero que les dé una maestra que sepa de todo y quiere aprenderlo bien y que no se niegue a aprender nada porque esto es negarse a aprender es por la cara no me va a servir para probar vale como si dice si mato a este me sirve para coger una plaza sí pues lo mato no yo pongo ejemplos exagerados para que se vea que no 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 tiene sentido aprobar no tiene sentido y es más fácil aprobar cuando sabe que aprobar cuando no sabe la mayoría de las veces que aprende aprueba pero hay veces que aprueba y no aprendió nada y entonces no te sirve de nada parece que es aprobar parece que es una una carrera de obstáculos y no lo es venga ¿por qué tengo que multiplicar aquí y aquí para que se me vaya la raíz? por lo mismo que hay aquí abajo por raíz de 3 me queda una fracción equivalente porque he multiplicado numerador y denominador por lo mismo y abajo me queda raíz de 3 al cuadrado ¿cuánto es raíz de 3 al cuadrado? y ya está te quedan 2 raíz de 3 partido 3 fíjate que en el numerador yo no toco nada ¿vale? menos 1 partido raíz de 5 por lo que lo tengo que multiplicar y dividir ¿eh? ahí está raíz de 5 abajo y arriba y arriba ¿qué me queda? menos raíz de 5 y abajo raíz de 5 al cuadrado ¿y raíz de 5 al cuadrado cuánto es? ya está fíjate tú que es fácil te pueden trolear metiéndote algo así ¿vale? te meten un 2 ahí tú solo tienes que multiplicar por la raíz ¿vale? más raíz de 6 abajo y raíz de 6 arriba y me queda arriba 3 raíz de 6 y abajo 2 por raíz de 6 al cuadrado ¿cuánto es raíz de 6 al cuadrado? ajá y es posible como en este caso que puedas tener que simplificar ¿vale? la policía lo están buscando ah no miren a ver Belén 2 5 6 Gracias.